Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí de una nueva reacción para el canal y esta vez vamos a reaccionar a una animación de acá, del Leumame que bueno es de YouTube y tiene como 100.000 suscriptores que tiene 119.000 suscriptores y bueno, hace animaciones y bueno, acá hay una animación interesante de Goku contra el COVID-19 el coronavirus así que bueno, no puedo decir muy bien esa palabra porque realmente me da dar realmente me bajará el video o algo así o sea, así que vamos a reaccionar a esta animación que ya mi natura se ve bastante interesante y bueno, voy a dar el play y a ver qué pasa Hola, soy Goku lávese las manos y levántenas para ser una gran Genkidama tenle toda su energía, hagamos esta gran Genkidama para acabar con la pandemia COVID-19 Ah, dijo eso Tú también Vegeta, no te quedes en el suelo, levántate ¿Qué dijiste? No me vuelvas a hablar de esa manera ¡Qué maldición! 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 Tendremos su energía, hagamos una gran Genkidama y gritemos un Kamehameha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Está bien trabajado, mira ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora prepárate, Kakarot! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy listo, Vegeta! ¡Aaaah! ¡Yo también usaré mi máximo poder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí mató a alguien Ok, está muy bueno A ver que voy otra vez, paso a paso Hola, soy Goku Lávense las manos y levántenlas para ser una gran gente gana Tenle toda su energía, hagamos esta gran hinkidama para acabar con la pandemia COVID-19 Tú estás bien, Vegeta, no te quedes en el suelo, levántate ¿Qué dijiste? No me vuelvas a hablar de esa manera No, maldición Majin, bueno, ahí está el COVID-19 Tenle su energía, hagamos una gran hinkidama y gritemos un Kamehameha Ahora prepárate, Kakaroto Estoy listo, Bebegueta Yo también usaré mi máximo poder No, ya está bastante bien hecho esta animación No, ya está bastante bien hecho esta animación No, amigo, dale genial un like como este ya y me suscribo ya A ver que más tiene Acá encontré una animación nueva Bueno, vi que hice de Freezer Mal trabajo, ¿ok? A ver que... Que es y a ver que pasa ¿Qué le pasa al Hortiba ese que no me deja subir al Bondi? Tengo que ir a laburar y no puedo hacer nada porque este atorrante se hace el copado Ja, 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 ja Ah, está buenísimo, okey otra vez, que verlo de nuevo, eh. ¿Qué le pasa al Hortiba ese que no me deja subir al Bondi? Tengo que ir a laburar, y no puedo hacer nada porque este atorrante se hace el copado. ¡Ahhh! ¡Ja! 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 Bueno, eso es todo, nos vemos, bye. ¡Ja!